Vamos a arrancar desde donde terminamos ayer, si para poder entender un poquito todo, la bomba tucumana caminando sola con toda la prensa por avenida Córdoba, esto es después de haberse enojado y haber renunciado al cantando ayer, diciendo de que no iba a estar por la presencia de Coti, bueno Coti se fue ahora, así que no habría ningún tipo de problema. La vemos acá, mirá, ahí se va, y vamos a escuchar que fue lo que dijo Coti ayer también, diciendo su verdad, obviamente, después de todo el tema del bautismo y la mano en coche. Ahí se va la bomba, con toda la prensa por la calle, por la calle. Ahí va, esta es la salida del cantando grabada por la gente desde los vehículos, se encontró a la bomba tucumana en la calle, que no sabían por qué. En la otra vereda, Coti, enojadísima, que después del día de hoy termina renunciando, toma la decisión de renunciar, pero ayer Coti se fue enojada, muy enojada, después de la gala del cantando 2024 y le rechazó la nota al ejército del AM, al AM, no le quiso dar la nota, Coti estaba muy enojada. Coti se va al estilo de Pampita, yo no te voy a dar una nota, güey, estaba muy enojada. Y después lo que hace Coti, tomándose un minuto, es mostrarle a el señor Guido Sáfora, el recibimiento del regalo de Nacho y de ella, entiendo, de los dos, hacia Pestañela para las gemelas, demostrando de esta manera que lo que había dicho Laura Uffal, todo para contradecir los dichos de la periodista, de que está todo bien, de que todo esto que inventó la Uffal es todo mentira, de que lo hace porque la detesta, porque la odia, porque no la quiere a Coti, y todo lo que ya saben ustedes. Entonces, para desmentir las publicaciones que hizo la Uffal durante todo este fin de semana, Coti, ¿qué hace? Mira, te muestro cómo Pestañela está contenta, chocha, con el regalo que le dimos nosotros a las nenas, para que vean que encima reposteó, subió una foto, mostró el regalo nuestro, así que todo lo que ha inventado es todo mentira. ¿Qué te lo tenés? Mira Nacho, Nacho le tiró un beso por un mate, está bueno, mirá, este es el videito. No quieren salir más las nenas, dice. Ah, esto te mandó Dani hoy. Sí, nos agradeció todo el regalito. Mirá la casa de Dani con un montón de fotos, me encanta, la foto de Dani. Es como una frutillita, es como una casita para las nenas donde están jugando ahí. Sí. Bueno, todo bien, fue todo un invento. Sí, no, la verdad es que no entiendo de dónde sacaron eso, te entiendo que capaz que les sirve para... ¿Qué te lo tenés? No entiendo de dónde sacaron todo eso, quizás capaz le sirve a la UFA para tener un poquito más de clics, dice Coti. Y esto recién arranca porque esto fue ayer. Para cerrar el tema del bautismo y de toda la interna, de los ex hermanitos, porque hoy fue otro tema distinto. Ya lo del bautismo quedó como viejo. Vieron que esto se actualiza todo minuto a minuto. Lo del bautismo quedó antiguo. Para cerrar el tema de lo que pasó el fin de semana con el bautismo de las nenas y después la fiesta propiamente dicha donde explotó todo el escándalo, Daniela Celis le puso fin a todos estos rumores y a los escándalos y enojada publica todo lo siguiente. Fuera malas vibras, Pestañela se cansó de las especulaciones y lanzó un contundente mensaje en sus redes sociales para expresar cómo fue que realmente pasaron las cosas en la celebración familiar de Laila y Aime. Acá empieza a publicar todo. Pestañela con las fotos de sus nenas y pone Hoy mi vida y la de mis nenas son la prioridad. Hoy mi vida y mi prioridad son ellas, son mis nenas. Ahora sí, sé que quieren saber cómo salió la fiesta, cómo estuvo y quién fue. Me preguntaron muchas cosas, escuché varios rumores. Fue una celebración privada con solo 50 personas, donde se celebró con mucho amor y respeto el bautismo de mis dos hijas de nueve meses. Acá les dejo un resumen de lo que fue el evento. Fuera malas vibras y empieza a subir todas las fotos que nosotros hemos visto en estos últimos dos días, tanto el día domingo como el día de ayer lunes. De esta manera se termina la etapa de todo lo que pasó para continuar a lo que pasó en día de hoy. Cerramos esta etapa.